Ya no despierto Y estás pensando que otra vez yo de mi brazo a torcer Te lo repito corazón, pierdes tu tiempo Hoy no me vas a utilizar como lo has hecho Tú siempre vienes y te vas y yo me quedo Poder mirar en mi interior fue muy difícil para mí Pero hoy me pude liberar de tus deseos Tú siempre vienes y te vas y yo me quedo Lo que tú quieres es saciar puros deseos Y estás pensando que otra vez yo de mi brazo a torcer Te lo repito corazón, pierdes tu tiempo Ya no despierto con tu amor, ya no despierto Mi corazón ya te olvido, te lo prometo Y estás pensando que otra vez yo de mi brazo a torcer Te lo repito corazón, pierdes tu tiempo Hoy no me vas a utilizar como lo has hecho Tú siempre vienes y te vas y yo me quedo Poder mirar en mi interior fue muy difícil para mí Pero hoy me pude liberar de tus deseos Hoy no me vas a utilizar como lo has hecho Tú siempre vienes y te vas y yo me quedo Si estás pensando que otra vez yo de mi brazo a torcer Te lo repito corazón, pierdes tu tiempo Si estás pensando que otra vez yo de mi brazo a torcer Te lo repito corazón, pierdes tu tiempo 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 Te lo repito corazón, pierdes tu tiempo